Mientras no se sienta que se ha eliminado el virus, siempre la voy a usar. Para don César, quien padece de hipertensión, el uso de la mascarilla seguirá siendo necesario, pues asegura que esto junto a las vacunas lo han salvado de la muerte por la enfermedad del COVID. Las vacunas son la salvación, porque así es como yo me lo voy a salvar, porque mis hermanos murieron, dos hermanos murieron, entonces yo tenía que vacunarme y gracias a Dios pues estoy vivo. Para personas como don César, que padecen enfermedades crónicas o son de la tercera edad, podría beneficiarles el uso del tapabocas. En centros sanitarios, en los asilos, personas mayores de 60 años, personas en tratamiento para el cáncer, deberían de seguir utilizando mascarilla y sobre todo, también es importante, las personas con inmunosupresión deberían de seguir usando la mascarilla. Y aunque la mascarilla dejó de ser de uso obligatorio en nuestro país, para personas con enfermedades crónicas o de la tercera edad, existen riesgos que podrían tener dejar de utilizarla. El riesgo contra el COVID puede complicar su situación y podría llevarnos a generar un cuadro grave y comprometer su vida. De igual forma, el riesgo de las personas que padezcan de alguna afección respiratoria es que eso puede ser COVID y si no usan mascarilla, pues pueden transmitirlo más fácilmente al resto de la población. Para la mayoría de la población consultada, el uso del cubrebocas debería continuar como manera de prevención. Pues yo creo que siempre hay que seguirla usando porque primeramente no todos estamos con la capacidad, las defensas altas y la alimentación adecuada y no sabemos cómo nos puede atacar esa enfermedad. Sí, la seguiría usando porque es responsabilidad de cada quien. Las normativas del gobierno están para seguirse, pero creo que todavía es tiempo que las íbamos usando. Sí, la voy a seguir usando porque es como una medida de prevención para personal. Pero, ¿cuáles son los lugares en los que se recomienda a la mayoría de la población el seguir utilizando la mascarilla? Por el momento, la recomendación es que las personas de manera voluntaria puedan seguir usando la mascarilla en autobuses, en lugares cerrados, en lugares que no están muy bien ventilados, puedan seguir usando de manera voluntaria la mascarilla. Tanto para los menores de edad como para la población en general, se recomienda usar la mascarilla en caso de padecer enfermedades respiratorias para evitar el contagio a la gente de su entorno. Por el momento, Don César continuará utilizando la mascarilla en todo lugar para mantener la seguridad de su salud. Con imágenes de Héctor Salazar y edición de Cristian Lizama para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias. 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 Gracias.